Muy buenas noches, queridos compatriotas. Qué duda cabe que estamos viviendo tiempos muy difíciles. La Teletón es una oportunidad para todos los niños y jóvenes que día a día encuentran en sus centros el camino para alcanzar sus sueños y salir adelante gracias al aporte solidario que todos hacemos año a año. La Teletón también es un regalo para todo el país, para toda la sociedad, porque muestra lo mejor de nosotros. Esta cruzada nos ha permitido mantenernos unidos, ser conscientes y empatizar con las dificultades y dolores de los más necesitados y así encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Así es que los invito a que hoy demostremos una vez más que existe en nosotros ese espíritu solidario para ayudar a todas las familias que son parte de la Teletón. a todos ellos no les podemos fallar. Muy buenas noches. La vida es siempre difícil, pero es especialmente exigente, desafiante, con aquellos que la viven con una discapacidad. Por eso esta noche quiero agradecer. Agradecer a los trabajadores de la Teletón por su vocación, por su compromiso. Agradecer a los padres de los niños y jóvenes que viven con una discapacidad por su infinito amor y entrega con sus hijos. Agradecer a Mario Kreuzberger y a la Teletón por su maravillosa e inspiradora obra. Agradecer a todos los chilenos que queremos y contribuimos con la Teletón. Y por sobre todo, agradecer a los niños por su coraje, por su amor por la vida y por esas maravillosas sonrisas y alegría que nos regalan todos los días. Gracias. Muchas gracias.